La princesa Mona. Había una vez un rey que tenía tres hijos. Un día, cuando ya era muy viejo, los convocó a los tres y les dijo. Quiero que os marchéis por el mundo, y el que me traiga la cosa más hermosa que yo os diré, ese le dará mi corona. ¿Y qué quiere usted que le traigamos, padre? Preguntaron los hijos. A ver quién me trae la toalla más preciosa del mundo, dijo el rey. Y se marcharon los tres, cada cual en su caballo y por caminos distintos. Los dos mayores encontraron pronto lo que buscaban, pero al más pequeño se le hizo de noche, y a la fuerza de andar vio una luz a lo lejos. Era un caserío donde vivían muchas monas. Se acercó el príncipe y llamó a la puerta. Le abrió una mona muy vieja y le preguntó qué quería. ¿Puedo pasar aquí esta noche? Preguntó el muchacho. La mona entró a consultar, y al momento salieron otras cuantas monas diciendo. ¡Qué pase, qué pase! Una de ellas se dirigió a las demás ordenándoles que recogieran el caballo del príncipe y que prepararan la cena. Pusieron una rica mesa, elegante y distinguida, con muy buenos manjares, y todas las monas comieron con el príncipe. Luego estuvieron jugando a las cartas y todo eso, y cuando terminaron de jugar, la que mandaba dijo que lo llevaran a su habitación. A la mañana siguiente, muy temprano, el príncipe ya se disponía a macharse. Cuando la mona vieja le preguntó que por qué se iba tan pronto, salieron las demás, y él les contó que tenía que seguir buscando el encargo para su padre, el rey. ¿Y qué encargo es ese? Preguntaron las monas. Entonces el príncipe les contó lo que había dicho su padre, a los tres hermanos, y que tenía que llevar la toalla más preciosa del mundo. Enseguida la mona que mandaba, dijo que le trajeran al príncipe el trapo de cocina. Una mona muy fea cumplió la orden y trajo el trapo, que estaba todo manchado de grasa de sartenes, lo envolvió en otros trapos todavía más sucios y asquerosos, y se lo entregó al príncipe. El príncipe no dijo nada, cogió aquel lío apestoso y se marchó muy preocupado. ¡Oh, Dios mío! Al palacio ya sus hermanos habían vuelto y le habían presentado al rey unas toallas preciosas, con que el rey le dijo, bueno, a ver qué has traído tú. El muchacho no se atrevía a enseñar lo que traía, pero al fin, después de mucho rogarle, se puso a desenvolver los trapos, y dentro apareció la toalla más preciosa que se podía ver en el mundo. Todas las manchas se habían convertido en flores y pájaros de colores. Al verla dijo el rey, pues mi hijo el menor es el que ha ganado, y él es el que va a heredar todo, ¿todo? ¿Mi corona? ¡Madre mía! ¡Pero qué toalla más bonita! Pero los otros hermanos empezaron a protestar, y le pidieron al rey que le pusiera otra prueba. El rey consintió y dijo, está bien, ahora, el que me traiga la palangana más hermosa del mundo, ese se sentará en mi trono. ¿Qué? Otra vez los tres hermanos corriendo se pusieron en camino, cada cual por el suyo, y aunque el más pequeño no quiso ir por él mismo, de la vez anterior, su caballo se empeñó en que sí, y otra vez se encontró el muchacho en el caserío de las monas. La mona vieja se puso muy contenta cuando le vio, le abrió la puerta, llamó a todas las demás que decían, ¡que pase! ¡que pase! La mona mandona, dijo que guardaran el caballo, y que preparasen la cena. Como siempre pusieron una cena exquisita, como la de la noche anterior, y estuvieron jugando a las cartas y todo eso, a la mañana siguiente, el príncipe explicó lo que pasaba, y que esta vez tenía que llevar una palangana. ¡Oye tú! Ordenó la mona mandona a otra. Trae aquí el bebedero de las gallinas, ¡anda! ¡Ajá! Así lo hizo aquella, y envolvió en unos papeles el bebedero, todo lleno de gallinazas. Después se lo entregó al príncipe, que olía un poco mal, y lo cogió sin decir nada. Y éste se marchó. Cuando llegó al palacio, su padre le dijo, Bueno, hijo menor, a ver qué has traguido hoy, porque ya tus hermanos me han presentado las palanganas estas. El muchacho, al verlas, sintió mucha vergüenza de lo que él llevaba, y no se atrevía a enseñarlo. Por fin, después de mucho rogarle el padre, se puso a deslizar los papeles, y entonces vieron una palangana, hermosísima. Las gallinazas se habían convertido en flores y pájaros, muy bien pintados. Para ti es la corona, hijo mío, dijo el rey. Pues, como esta palangana, no hay nada en el mundo. ¡Qué bonita es! Pero los hermanos empezaron a protestar, otra vez, y convencieron al rey de que les pusiera una última prueba. ¡Ay, mira que esto es pesado! Dijo el rey. ¡Venga! Ahora quiero que me traigáis cada uno a su novia. Y el que traiga a la más guapa y a la más bonita, se casará con ella, y será el rey y la reina. Así que se marcharon los tres hermanos a buscar novia. Y al menor iba temiendo lo que podía pasar, claro. Pues su caballo se empeñaba otra vez en seguir el mismo camino y nada pudo hacer para evitarlo. ¡Oh, Dios mío! Un caserío y llamó a la puerta de la casa de las monas. La mona vieja se puso muy contenta al abrirle la puerta y las demás decían ¡Que pase! ¡Que pase! La mandona ordenó que cuidara muy bien que cuidara muy bien el caballo y luego dispuso una cena mejor todavía que las otras noches. Después jugaron a las cartas y todo eso. Por la mañana el príncipe se quería marchar muy temprano, pero las monas no le dejaban. Así que les explicó esta vez que tenía que llevar a la novia más bonita de la casa de las monas. ¡Wow! Así fue que le explicó el rey que si no él no podría ser rey y la mona más bonita que fuera con él pues sería la reina. ¡A ver, a ver! ¿Qué podemos hacer? exclamó la mandona. ¡Aparejad enseguida nuestro carruaje y nuestros caballos que nos vamos todas a palacio! ¡Tenemos que celebrar esa boda! La mona más vieja fue a por otra mona que era la más fea, pelada y andrajosa de todas y la metió en el séquito con las demás que iban dando brincos entre los caballos subiendo, bajando del carruaje y alrededor del príncipe. Este iba en su caballo con mucha vergüenza. Poco antes de llegar al palacio había una fuente donde todos se pararon a merendar. En cuanto reanudaron la marcha vio el príncipe que el carruaje se había convertido en una carroza preciosa y todas las monas empajes y criados muy bien vestidos. La mona pelada, fea y andrajosa era ahora una princesa. la más bonita del mundo entero. Cuando el rey vio cómo venía su hijo menor con esa mujer salió a recibirlo y dijo ¡Ay, pequeñín! tú has ganado la corona por haberme traído los mejores regalos y sobre todo por esta novia tan bonita. Te casarás con ella y ella será nuestra reina. Se casaron, vivieron felices y los dos hermanos los dieron en las narices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!